Hola que tal bienvenidos de vuelta a este juguemos a Ghost of Tsushima Estamos haciendo las historias secundarias, estamos haciendo ahorita la serie de Yuna Entonces vamos a ver Básicamente estamos viendo a la gente que la capturó cuando era pequeña Y bueno, los matamos de manera silenciosa Entonces vamos ahorita a agarrar a la persona que los contrató Que se llama el Lobo Negro o algo por el estilo Entonces vemos que ocurre ¿Qué pasa? Un muñeco ensangrentado ¿El Lobo Negro esclaviza niños? Sí Y luego los vende a los Mamushi ¿Dónde está? Su base queda por allá, pero está lleno de mongoles Pues morirán con él Debo ser quien mate al Lobo Negro Pude hacerlo Hace mucho tiempo Pero No puedo Te ayudaré Un ataque directo Que sepa que venimos Quiero que se sienta indefenso Paralizado Así será Para cuando terminemos Altan se sentirá igual Lobo Negro Lobo Negro Si nos ve Si nos ve avisará a los demás Déjamelo Déjamelo ¡Artaxio! La base del Lobo Negro está pasando los árboles Vamos Conoces bien el lugar Vinimos con Taka cuando huimos de Yarikawa Creí que era un refugio Me equivoqué ¿Quién peleará? Váyase Váyase ¡Aaúú! 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 ¡Garpea! 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 ¡Aaah! No veo al lobo negro El cobarde seguramente huyó No se escapará ¡Mira! Esa nave mongola en el agua Quizás esté ahí No, no ¿Cómo es un relleno se mete al agua? No, no Rápidamente vamos a realizar Podemos usar ese bote. Rápido. ¿Dónde está? Los gritos mongoles lo harán salir. ¡Viva! No puede morir. No sé qué creen que hice, pero Altan me obligó. Tú esclavizas niños. No, yo... Lo hiciste por 20 años. Taka y yo éramos tus prisioneros. Nos vendiste a los Mamushi como esclavos. Taka. Sí, mi favorito. Pero según recuerdo, tú lo trajiste a mí. Yo no sabía. Yuna, es tuyo. ¿Estás bien? Dejemos el barco. En llamas. Altan lo verá y sabrá que venimos. Tendrá que actuar. Jin. Lo que dijo el lobo negro era cierto. ¿Qué quieres decir? Lo vi cuando vinimos a Otsuna. Me ofreció comida y un lugar para dormir. Le pregunté si podía traer a mi hermano. No sé, embriagó. Después. Taka no lo recuerda. Pero yo sí. Me paralicé. Podría haberlo matado. Salvar a Taka. Pero me acobardé. Lo mismo que le pasa a Jin. No es tu culpa. Gracias a ti no volverá a lastimar a otro niño. Necesito tiempo. Regresaré a la posada. Te veré ahí. Muy bien. Bueno. Terminamos esta misión. Bastante interesante. Espero les guste. Nos vemos pronto. Suscríbanse. Busquen. Den like. Campanita. Etcétera. Nos vemos después. Hasta luego.